¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! ¡Por fin! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo unboxing. En esta ocasión quería explicaros, por un lado, por qué no hay más unboxings y es porque, bueno, o bien no hay pasta para comprarme todas las malditas ediciones limitadas o, segundo, pues porque no hay ediciones que comprar. Porque las empresas tampoco, las distribuidoras no envían las ediciones coleccionistas que puedes comprar en las tiendas, te las tienes que comprar tú. Y a veces, pues mira chicos, no da para tanto, no da para todo, ¿no? Al fin y al cabo. Así que, bueno, intentaré traer el mayor número de unboxings que pueda. Y nada más, hoy os traigo Disney Infinity, que en esta edición, pues como en las normales, viene con un set de figuritas y con la plataforma para que puedas jugar a Disney Infinity. Tiene muchas posibilidades y tengo muchas ganas de hincarle el diente. Así que vamos a ello. Bueno, aquí estamos con el Starter Pack de Nintendo, de Nintendo, muy bien, de Disney Infinity, que está para Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Playstation 3 y Xbox 360. Es Disney y por eso he puesto de background de música de fondo, el medley del verso del escorpión, que sale Alex Juane, sale el propio verso del escorpión, Raw, Rash Smith, un montón de gente. Que bueno, que aquí tenéis, viene la plataforma donde ponemos los muñequitos que automáticamente aparecen en la pantalla de tu consola. De acuerdo, pasan a ser controlables. La parte buena es que podemos coleccionar las figuras, la parte mala es que podemos coleccionar las figuras. Por lo tanto, nos va a generar un poquito de adicción conseguirlas todas y conseguir las plataformas. Va a ser un poco, va a ser entretenido, la verdad. Hay que saber qué comprar y cómo porque cada uno tiene una habilidad especial. Entonces yo intentaré traeros las mayores reviews de personajes posibles. Habrá gameplays al respecto, tendréis gameplays de Disney Infinity, pero no en el canal, sino en otro sitio. ¿Dónde, Tony? ¿Dónde, Tony? Cuéntanoslo. ¡Ah, misterio! Así que bueno, he perdido la goma de la cabeza, así que la he tenido que coger con la boca para que veáis lo mucho que os quiero y que me sacrifico con la boca. Nos vemos chicos, soy Tony, así me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! Un mundo real, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos, llévame a donde sueñes tú. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré. Paso a paso iré y persistiré, a cualquier distancia, el amor cantaré.